¡Vamos! Pues señoras y señores, ahí lo tienen. Este es el nuevo Civic 2025, el más reciente lanzamiento de Honda en México. Y acá va lo que tienen que saber sobre este auto, que de entrada les cuento, viene ahora, vuelve con tecnología híbrida. Viajamos a Yucatán a conocer este nuevo sedán, uno de los consentidos de México. Y por si no lo sabían, en México el primer auto híbrido que se vendió fue el Honda Civic. Después esta versión desapareció y ahora este 2025 regresa con un facelift, además en la parte del diseño, si lo comparamos con el coche que se vende actualmente, el modelo 2024 en nuestro país. ¿Qué podemos ver ahora de novedades? Un rediseño en la parte frontal, con tomas de aire simuladas aquí en la parte inferior, una nueva parrilla, nuevas tomas de aire al centro y los faros se mantienen prácticamente iguales con luces de día en LED y faros que además tienen tecnología LED, los faros de crucero, que brindan una muy buena iluminación. Me gusta que este coche está rodeado de sensores de proximidad, así que al momento de estacionarte ya sea para acercarte al coche que está delante o algún obstáculo y por supuesto en la parte trasera vas a poder tener mucha mejor sensibilidad y visibilidad porque también contamos con cámara de reversa. Tenemos también rines renovados de 18 pulgadas, el diseño me parece que está muy muy bonito, por ahí bitono y bueno, en este caso vienen en este diseño y me parece que se ven bastante bien. Cuéntame en los comentarios si te gustan estos rines. Y en esta versión que es la Touring HEV, viene híbrida, tenemos colores que contrastan en la carrocería, aquí negro brillante para los espejos laterales y como les comentaba, tenemos en la parte de atrás sensores de proximidad que nos ayudan con el tema de la estacionada y por aquí abajo tenemos nuestra cámara de reversa que en la pantalla interior brinda muy buena resolución. La parte trasera no cambia tanto, si hay por ahí un rediseño, pero en realidad es muy parecida al modelo 2024. Bien, en la parte de los interiores la verdad es que este vehículo no cambia demasiado, mantenemos estas salidas de aire acondicionado con un diseño en formato de panal, la verdad es que se ve muy bonito y le da un toque, por supuesto, deportivo. Me gusta mucho que a pesar de que mantenemos controles táctiles con perillas, con botones para todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, es un diseño muy minimalista y muy sencillo de utilizar. Y bueno, estos controles que tienen las perillitas me gusta también, como lo vimos en el Acura Integra Type S, pues tienen como una pantallita al centro. Del lado izquierdo puedes manipular el tema de la temperatura, al centro puedes manipular la velocidad del ventilador y del lado derecho puedes manipular la temperatura para el copiloto o bien presionar el botón de sincronización para que la temperatura se mantenga. Contamos con dos puertos de última generación USB tipo C acá adelante, uno es para carga, otro es para conectividad. Contamos también con cargador inalámbrico para teléfonos inteligentes. Y en la parte de acá atrás, una cosa que no me encanta es que no tenemos salida de aire acondicionado para las personas que viajan en las plazas traseras, pero sí tenemos un par de puertos USB tipo C de carga rápida, así que este siendo un sedán, por supuesto es muy probable que vengan niños por acá. Esos niños seguramente tendrán dispositivos electrónicos y bueno, podrán cargarlos sin ningún problema en la parte trasera. Acá en la consola central tenemos un acabado con textura que se ve bien, no es negro tipo piano, con lo cual pues es importante destacar que no se va a maltratar. Tenemos nuestro botón para los modos de manejo, tenemos freno de mano electrónico y tenemos la función de brake hold que nos permite hacer alto total, quitar el pie del pedal del freno y que el coche no se mueva, así que podemos ir más cómodos. También es importante destacar que tenemos un clúster completamente digital con un diseño un tanto clásico, es decir, tenemos esferas para el velocímetro del lado derecho y para el tacómetro del lado izquierdo. Lo que se puede configurar y como Honda saca provecho de esta pantalla es que con los rodillitos que están por aquí en el volante podemos manipular lo que está al centro de esa esfera. Acá por ejemplo tenemos el rango, el consumo promedio de combustible, podemos ver también la velocidad promedio, el tiempo transcurrido en el vehículo, es decir, los datos de la computadora de viaje. Tenemos además una brújula, tenemos también la posibilidad de ver el nivel de atención, este auto detecta si te estás quedando dormido, además te lanza por ahí una alerta, entonces puedes ver también esa información. Tenemos también información sobre las plazas en las que están ya abrochados los cinturones de seguridad y tenemos también el tema del apoyo en términos de Honda Sensing, es decir, si te está saliendo el carril, te avisa y te puede regresar. También, por supuesto, tenemos monitor de vehículos en punto ciego y tenemos también alerta de choque en la parte trasera. Toda esta información puedes verla de forma muy sencilla en la esfera del lado derecho al centro del velocímetro. Del lado izquierdo tenemos la posibilidad de ver qué dispositivo está conectado a través de Bluetooth, algunas aplicaciones, puedes configurarlo como un display personal, puedes también ver el teléfono, lo que se está reproduciendo en la parte del infoentretenimiento. También podemos ver, además, una cosa que me gusta mucho es que, ya que eliges qué quieres ver de este lado, se pone el tacómetro que te indica también, más que las revoluciones, te indica la cantidad de energía que se está utilizando en este vehículo y, por supuesto, tiene esta parte en donde también puedes ver cuando se está regenerando energía para cargar la batería de este vehículo. Volante multifuncional, control de crucero adaptativo, súper cómodo en la carretera, funciona muy bien, fijas distancia, fijas velocidad y, dependiendo de las condiciones, el coche se adapta a eso. Si el camino está libre y tú fijaste 120 km por hora, el auto va a ir a 120 km por hora. Si fijaste los 120 km por hora y hay un coche que va así en adelante de ti, el vehículo es capaz de detectarlo de forma automática y reduce la velocidad para adaptarse a la velocidad del coche que viene enfrente. Y, una vez que se despeja el carril, entonces la prioridad cambia a la velocidad y no a la distancia. Tenemos camino libre, regresamos a los 120 km por hora. Me gusta que tienes también la posibilidad de activar estas asistencias aquí en el volante. Y, bueno, en general, el espacio es muy bueno, los asientos son muy cómodos. Honda, como nos tiene acostumbrados, los acabados, el ensamblado, los materiales se sienten de muy buena calidad. Tenemos por acá quemacocos, tenemos para guardar, por supuesto, lentes de sol en la parte de arriba. Y una cosa muy interesante, en esta versión que es la Touring HEV, la más equipada, tenemos sonido Bose con 12 altavoces al interior del vehículo, que suena bien y es disfrutable en ese sentido. Y ahora les cuento de la pantalla de infoentretenimiento que tenemos aquí al centro del tablet. Esta es la pantalla, es táctil. Quisiera, de alguna manera, si se pudiera, Honda, que ya le demos una actualizada a este sistema operativo. Acá lo que vale la pena destacar, digo, por supuesto, tienes la función de radio, tienes Apple CarPlay, que es inalámbrico, Android Auto, que es inalámbrico, por supuesto, conexión vía Bluetooth, computadora de viaje para que veas todos los datos en rango, es decir, autonomía del combustible, consumo promedio, un registro de cómo ha sido el tema del consumo de gasolina. Y puedes ver aquí, por supuesto, el viaje A y el viaje B. Me gusta que tenemos la perillita para subir y bajar el volumen. Pero lo que es más importante en este sistema de infoentretenimiento es justo la parte de la info, porque aquí tienes una opción que se llama flujo de potencia y puedes ver cómo está funcionando el sistema híbrido. Este gráfico sí me gustó bastante. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos alrededor de la tercera parte de la batería con carga. Tenemos 445 kilómetros de rango y, muy importante, hemos recorrido alrededor de entre 80 y 90 kilómetros. Y por acá sí pueden ver, ahí lo van a ver en este momento, tenemos todavía, se ha gastado apenas un cuarto del combustible. Entonces, bueno, aquí de forma muy gráfica, con este gráfico que está muy bonito, cuando aceleras, puedes ver de este lado, del lado derecho, cómo se está consumiendo la energía. Acá, por ejemplo, me indica que el motor de gasolina está cargando la batería. Cuando frenas, aquí se iluminan también las llantas, como el flujo va hacia la carga de la batería con la frenada regenerativa. Y finalmente, cuando estás utilizando energía de la batería para mover el vehículo, esto cambia a color azul y el flujo va hacia las llantas y eso te está dando esa indicación. Acá en el trayecto actual, pues te muestra cuánto es el consumo, desde 0 hasta 40 kilómetros por litro. Acá, en este trayecto que hemos hecho, pues estuvimos manejando de forma, digamos, un tanto agresiva para el tema de probar el vehículo, ver la reacción del motor, porque tenemos más caballaje, tenemos más torque, entonces hay que probar esas condiciones. Y en este trayecto, nos dio alrededor de 15, 16 kilómetros por litro, entonces bastante, bastante adecuado. Vamos ahora a la parte trasera, en donde hay buen espacio. Miren, yo iba bien ahorita adelante y tengo suficiente espacio aquí para mis rodillas. De hecho, si la persona que viaja de piloto quiere ir un poco más atrás, lo puede hacer sin ningún problema. Buen espacio también para la cabeza, no hay rollo, lucecita de confort por aquí atrás, en LED, puede estar programada, apagada, con la puerta abierta o encendida. Ahí la dejamos con la puerta. Buen espacio, muy cómodos, los asientos acolchados, se sienten bien, también se sienten buenos materiales en la parte de atrás. Si los plásticos cambian, aquí en la puerta son un tanto más rígidos y como les comentaba, lo que sí no me encanta para un coche que cuesta 724 mil pesos, pues que no tenemos salida de aire acondicionado de este lado, pero sí tenemos estos dos puertos de carga USB tipo C, así que está en ese sentido bastante bien. Gente, pues ya estamos a punto, a punto de salir a ruta para probar este nuevo Civic 2025 híbrido. Es la versión más equipada, está durísimo el sol aquí en Mérida, así que vamos a ver qué ofrece este nuevo vehículo japonés que de entrada está muy bonito esta renovación del diseño le sienta bien. Vamos a ver qué tal se comporta porque crece en potencia, crece en torque y aunque ustedes pudieran dudarlo, a pesar de ser un vehículo híbrido, es muy divertido de manejar. Oigan, pues primeras impresiones sobre el comportamiento de este nuevo Civic híbrido que sube en caballos de potencia, ahora tiene 200 caballos de potencia y también sube en torque con 232 libras-pie, lo cual nos indica que tiene un muy buen empuje, un muy buen arranque y obviamente no por ser un auto híbrido, tiene que ser un auto aburrido. Tenemos cuatro modos de manejo, tenemos el eco, tenemos el normal, tenemos el deporte y tenemos el individual que te permite configurar ciertos aspectos del vehículo, por ejemplo, la aceleración, la reacción de la caja de cambios y pues tú lo puedes personalizar como tú quieras también, la potencia del motor, la dirección, el sonido y demás. Entonces, ahorita lo vamos a poner en modo deporte y vamos a 105 kilómetros por hora, aceleramos y la verdad es que reacciona bastante, bastante bien y bueno, en temas de seguridad activa tenemos por supuesto toda la suite inteligente de Honda, si te estás saliendo del carril, te corrige, te avisa también, por supuesto, tenemos frenada de emergencia y tenemos la posibilidad también de tener control de crucero adaptativo, el coche se siente bien armado, el volante está cómodo y bueno, este motor o estos motores eléctricos están conectados, están acoplados a una transmisión CVT que honestamente no me encanta, pero se siente bien programada en este vehículo, reacciona bien y un trato curioso es que tenemos paletas de cambio aquí atrás en el volante, pero funcionan para que tú modules qué tan intenso quieres que sea la frenada regenerativa, es decir, cuando dejas de acelerar el vehículo empieza a frenar por sí mismo y esto le ayuda a recuperar energía al motor híbrido y entonces si acá le pico a la parte de menos el vehículo frena, se siente más la frenada regenerativa si pico la paleta o aprieto la paleta de la derecha la frenada regenerativa es menor y tiene varios niveles, ahí está en uno, en dos, tres, hasta cuatro niveles distintos, el coche va frenando y acá puedes ver de forma muy clara cómo se empieza a recuperar la energía y va con las baterías y ahí está recuperando energía con la frenada regenerativa, entonces, primeras impresiones bastante buenas, habrá que ver ya pues en un uso normal, en una prueba más tiempo manejando este vehículo, cuál es realmente el consumo de combustible que es pues uno de los temas más importantes en un vehículo híbrido, ahorita pues si venimos dando acelerones, venimos manejando de forma un poco más dinámica, no convencional porque es una prueba de manejo y hasta el momento tenemos pues 13.4 kilómetros por litro que no está mal pero en teoría debería ofrecerte más de 25 kilómetros por litro, entonces en una prueba manejándolo un poco más en situaciones reales, este número debe de subir bastante. Bueno señores, pues estas son las primeras impresiones del nuevo sedán de Honda, el Civic híbrido 2025, tres versiones llegan a nuestro país, la primera es la iStyle o eStyle, esa no es híbrida y tiene un costo de 580 mil 900 pesos, ya es un billete por un Civic, la segunda integra ya el motor híbrido es la Sport HEV, esta tiene un costo de 684 mil 900 pesos y finalmente tenemos la versión Touring, Touring HEV que es la que manejamos en esta prueba de manejo, es la más equipada, tiene por ahí un color exclusivo, tiene por ahí unas vestiduras exclusivas y esa tiene un costo, ahí les va, ojito, de 724 mil 800 pesos. Si les gustó el video, si les resultó útil, consideren suscribirse, yo soy Benja Ortega y nos vemos en la siguiente reseña de tecnología o en la siguiente prueba de manejo. ¡Gracias!